como están amigos buen día buenas tardes vaya a esta hora está también oscureciendo y tomando unos unos matecitos y se me derramó todo empezamos más el vídeo bueno vamos a empezar otra vez no no lo voy a pagar ni lo voy a editar y se votan sobre el cachero contra el mate tire todo en fin todo el mate tirado en fin estamos acá era más fácil acá mira mostrar el material en fin hoy les voy a mostrar cómo hacer un señorito barato para una pesquita así ultra liviana ultra ligera como le dicen algunos pero como ustedes saben cuando los pescados están comiendo y tienen ganas de morfar los grandes se mezclan con los chiquititos y una sorpresa te puede esperar así que vamos a hacer un señuelo que si bien es para pescar con peces medianos o pequeños bien tudos pequeñas tarariras doraditos chafalote o todo lo que esté caminando y cazando por ahí o de donde vos me vea que estén los peces comiendo esto te puede servir vamos a utilizar la famosa tapita de cerveza sí pero no vamos a hacer clásico señorito este que lo dobla y haces la empanadita y mete por acá y haces ese chic que va haciendo tic 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 en el agua no vamos a hacer otra cosa hoy vamos a hacer un sonar o un señuelo light place como le dicen y que vamos a utilizar bueno vamos a utilizar la chapita vamos a utilizar un uno de estos plomitos perdón y queda mejor un plomito de esto que tienen ranura el anzuelito puede ser uno más grande unos pequeños yo elegí de este tamaño vean la proporción con la con la chapita o la proporción con la chapita doblada y aparte de eso vamos a utilizar también unos especios de punzones para hacer los agujeritos en la en la chapita un martillo o martelo un corta de eso chapa una tijera corta chapita otra chapa pinzas una pinza de punta una pinza de esta de las comunes y si ustedes tienen por ahí también no está mal tener para agregar por si es necesario una taja tenacita o pinza entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a vamos a aplacar el material vamos a hacer un corte acá un corte acá y vamos a tratar completamente el material entonces pongo en pausa y muestro cómo queda nos retomamos entonces una vez que lo puse la chapita la plan y le di con el martillo para que quede así bueno ahora qué vamos a hacer vamos a doblar a la mitad esto de acá lo de adentro si quieres se lo pueden dejar se lo quieren sacar a mí personalmente no me influyó a la hora de hacer mis primeras pruebas doblamos a la mitad ahí hacemos la empanadita y aplacamos un poco un poco el otro lado ahí está bueno ahora con una fibra perdón ponemos así ahora con una fibra vamos a marcar la forma y el contorno del señuelo que ustedes quieren hacer yo lo voy a hacer a ojo porque lo hice mil veces ya tiene que quedar así o algo parecido ven cortan acá en su cola cortan un poquito acá adelante y queda como un pececito y después con este elemento pueden utilizar yo recomendaría que sea un clavito finito y después terminan de redondear el agujero con algo un poquito más grande una vez que el agujero está hecho si entonces lo pueden hacer inclusive si ustedes ponen acá mismo yo he probado de hacerlo así pero no nada bien la idea es buscar esta forma o algo parecido a esto para que tenga la forma aerodinámica en el agua y pueda vibrar y créanme que vibra y bastante así como está y con el anzuelo abajo pesca no queda la menor duda que pesca porque vibra si hace esa vibración que vos la sentís en la caña casi tic 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 así es porque eso ya está trabajando bien en el agua ahora si viene muerto en el agua y necesita mucho movimiento y mucha exigencia del pescador ya no es un podríamos decir un señuelo tan pescador digamos en lo que se refiere a este tipo de señuelo no así que bueno vamos a mostrar entonces cómo hacemos el corte tenemos entonces un corte acá abajo vamos a hacer un corte acá ahí vamos a hacer un corte acá diagonal ahí va quedando y vamos a hacer un corte hacia atrás acá en lo que sería la parte de la cola ahí ven cómo va quedando ahí bueno ahora vamos a hacer si quieren podemos emparejar un poquito acá lo que es la panza veo que tiene como está como desnivelado acá para que quede un poquito más prolejo cortamos este excedente cortamos el excedente vamos a subir un poquito la cámara ahí está un poquito mejor ahí está cortamos el excedente mostramos cómo queda ahí queda más o menos parecido y ahora hacemos los agujeros vamos a hacer un agujero acá vamos a cortar una vez más y muestro cómo van quedando los agujeritos y no les robo tiempo del vídeo bueno acá hice un punto de anclaje acá adelante perdón acá atrás en la cola uno acá arriba y acá vamos a introducir ahora vamos a introducir ahora el plomo acá ustedes pueden ir tanteando donde les resulta más ahí no lo apreten primero testeen como nada donde donde tiene mejor natación el señuelo y después antes de poner el antes de fijar el anzuelo yo no tengo anillas chiquititas para para el como es para poner un señorito tan pequeño pero bueno el que tiene para señuelos ultra liviano le va a andar perfecto yo me la tuve que ingeniar yo me la tuve que ingeniar me estoy tomando un mate ahí está entonces bueno para testear a ver cómo funciona momentáneamente con el anzuelo vamos a utilizar un poquito este cable que de hecho después yo lo voy a utilizar para fijarlo al señorito tengo unos hechos así pero con lo que sería la mitad de esta chapa así que imagínense el tamaño que tienen hasta ahora no pesqué nada con eso porque siempre cada vez que voy a pescar en verano me toca agua muy turbia y realmente no he tenido suerte pero bueno ya se me va a dar el momento y en el momento en que lo pueda pescar va a ser realmente satisfactorio vamos a ver si lo podemos terminar de enganchar es solamente para probar vamos a probar la natación sin el anzuelo porque es lo que me interesa mostrar que esté vibrando así que bueno corto y vamos a ver como nada bueno acá lo tenemos armado ya a ver un poquito ahí está así se ve ahora vamos a probar la natación no tiene anzuelo pero igual no influye mucho vamos a probar ahí ven como vibra lógicamente tengo poco espacio en la pileta pero se llega a notar ¿no? a ver si mi camarógrafo me puede ayudar te estoy intentando es muy rápido el movimiento ahí está ahí se logra captar bien piensen que esto trabaja con la corriente una mínima corriente con oleaje con todo así que tiene una muy buena vibración se siente en la punta de la caña así que muchachos dos mangos un lightless que comprando de buena marca debe estar rondando de los 500 pesos para arriba en un traliviano por dos mangos lo tenés hecho ahora lo vamos a decorar voy a mostrar un video como decorarlo como tunearlo y para poner los ojitos para poner toda la chuchería para que quede un poco más agradable a la vista ¿sí? pero créanme que debajo del agua por más que le pongas feromonas de tararira hembra por lo menos no va a influir en lo más mínimo porque lo que atacan es el movimiento y la vibración ¿sí? así que bueno por ahora en este video te pido que me dejes como siempre el like con mi dedo así mira me encajó un martillazo con ese dedo negro te digo déjame el like que tengo el dedo negro y compartilo para que podamos salvarnos el bolsillo de todos los pescadores te dejo acá mira mi piscina y compartilo los amigos pescadores y no te olvides de aprovechar toda esa chuchería que desgraciadamente dejamos en la costa para inventarte algo para pescar por dos mangos y poder salvar tu jornada de pesca así que te agradezco mucho y chau y suscríbete